Les tengo un dato interesante, fueron tapados 4.982 huecos y yo creo que eso es lo que importa, que hoy la gente en menos de 40 minutos va de Puerto Ayacucho al burro, 4.982 huecos. Ese fue el pequeño trabajito que hicimos, pero dijimos después que íbamos a iniciar el tramo Puerto Ayacucho, Samariapo-Morganito, porque hay que ir a la Y, ir a Morganito y luego ir a Samariapo. Ya vamos pasando ruedas, aspiramos llegar, ojalá nos alcanzara el tiempo y entre hoy y mañana podamos llegar a Coromoto, es la idea, llegar a Coromoto y la gente puede entrar al tobogán ya con todo recuperado. Y ciertamente hemos ido mejorando la calidad del asfaltado. Aquí hay una cosa que es importante que yo quiero citar. Hay muchos que nos han criticado en la radio, de que bueno, que este gobernador ahora es el de las compras, él compra todo y quiere hacer todo. Bueno, yo siento que algunos están como que un poco dolidos porque estamos recuperando nuestras capacidades. Miren, a nosotros para eso nos dieron 2.800 millones de bolívares. Si eso lo hubiésemos hecho vía contratista, no hubiésemos llegado ni a la mitad de aquí al burro. Gracias. 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 Gracias.